Hola Bueno, solo les quería desear a todos Si ya tienen preparado su regalo para navidad o sin regalo Pero lo importante es convivir con tus familiares Porque la navidad reúne a las familias Y hay que gozarlo con todo de corazón Yo, Tadeo Jet Super Wings Junto con mis amigos Mickey Jet Y Donnie Les deseamos Felices Fiestas Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad